Ah, 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 ah Oh, 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 oh Diga, me pares de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te enterro Hablabas o te escuchaba Solo desnudar que me gustabas Se llegó el momento Solo he rido en nuestra habitación Mis silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más horas me han comprado Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más horas me han comprado Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Aquellos días que bien lo recuerdo Yo era graduada y yo en el colegio Tu me enseñaba cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento Oh, 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 yeah Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Te digo y me arrepiento Oh, 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 oh Porque cuando volví al mollo era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo ero un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas cuando un frangaba Mientras me dabas tu corazón Yo ero un marinero buscando amor Va por cada puerto como si nada Entre más solas cuando un frangaba Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo ero un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas cuando un frangaba Mientras me dabas tu corazón Yo ero un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más solas cuando un frangaba DJ Kornal DJ Kornal DJ Luciano Antilero Y campo de Comodoro Rivadavia